¿Cuál es tu opinión sobre el equipo? Me gusta, tenemos muchos chicos buenos, buenos equipos. Me encanta estar aquí, es divertido. Estoy esperando a empezar la temporada y con esta corona, espero que puedas jugar con el basketball. Pues nada, estoy muy contento. Creo que tenemos un equipo con muy buenos chicos, muy buenos jugadores, que tenemos un muy buen staff y que está dejando empezar la liga y que podamos empezar a jugar y a competir. El que conoce un poco esta competición, ¿qué diferenciar ve sobre el año pasado a nivel de rivales, de fichajes que ha habido en los diferentes equipos? Ok, tú sabes la liga porque jugaste aquí el año pasado. ¿Qué piensas de las diferencias entre la liga y las equipos? Si sabes otras equipos o no. Con nuestra equipa es diferente de la liga o no. ¿Qué opinas de la liga? Sí, en la liga. ¿Qué opinas de la liga? No lo sé. No hemos comenzado la temporada. No hemos jugado muchos jugadores preseason solo por causa del virus. Y creo que el mejor equipo va a ser el que va a ser el más saludable. El que no va a tener el virus. Bueno, me dice que no hemos jugado muchos partidos de pretemporada. Los demás equipos tampoco. Que tampoco tenemos un conocimiento muy grande. Que el tema del virus está condicionando todo en ese sentido. Y que cuando empiece la liga, pues seguro que tendremos más conocimiento de los otros equipos. Ya podremos ver partidos, etcétera, etcétera. Un poco precisamente del tema del COVID. ¿En qué está tratando? ¿Despecha más o menos? Con el virus, que son las cosas que pierdas o olvidas. Porque con el virus podemos hacer nuestras rutinas. Porque... No sé. ¿Cuál es tu opinión? Si te pierdas algo o no. Con el virus puedes hacer todo lo que quieras. Bueno, para ser honesto, solo me pierdo caminar con todas las mascaras. Es difícil respirar con las mascaras. Y echa de menos el poder caminar y el poder hablar muchas veces. Pues... El poder hablar sin la máscara para... Porque claro, al final, siempre cuando están en la pista, pues tienen la... Es el único momento que no tienen la mascarilla. Pero en la vida normal, pues la tienen que llevar como los demás. ¿Qué nos dice el primer partido de Oviedo? ¿Cuál es tu opinión sobre el primer partido de Oviedo? Bueno... Yo creo que... Uh... We watched a little bit of film, you know. We getting ready for them. We have the whole week. And I'm... Personalmente, I'm very excited to play the first game. You know, a little bit anxious to get the first game over with. And you know, hopefully, we end up... With one more point than they are. Bueno, que él especialmente está... Especialmente excitado. Especialmente... Pues... Ansioso... No ansioso, pero bueno, sí con ganas de... De empezar a jugar en Oviedo. Que... Que estamos trabajando muy bien. Que hemos trabajado bien estas semanas en la pretemporada. Y que bueno, que tiene pues esa... Esa pequeña ansiedad de querer empezar y de querer... Y de querer jugar y hacerlo bien. ¿Qué creen que puedo contar con nuestro juego para el equipo? Who is your best points to... Offer to the team? The best points? Yes. Your best points, Your best points to the team. That you put to the team. Your shot, Your skills... Your best. Like skills. What do you wear like skills for? Everything. I'm like LeBron doing a little bit of everything. Dice que todo. Que él quiere ayudar al equipo en todo. En todo lo que pueda. Ok. Best skill. Yes. Easy. As you can dive in. No pas too much? Yes. I can dive in. I can dive in. No pas too much. No, no? No. You can dive in. ¿Cuál es tu sentimiento con el equipo en la ciudad? ¿Cuál es tu sentimiento con todo esto aquí en Brogato? La ciudad es buena, hay algunos buenos lugares para comer, mi esposa está feliz, ella le gusta aquí. Por supuesto, esperamos por unos días más llenos que los días llenos, pero el equipo es bueno, todo es una buena persona, todos nos acompañamos bien, es como una familia ya, y estamos emocionados por el año. Bueno, pues que empiezo por el final, que está también muy excitado por empezar el año, que se ve que somos una gran familia, que lo único que echa de menos es que hay más días lluviosos que con sol, que su mujer está muy contenta también en Lugo y que le gusta la ciudad, que es lo primero que ha dicho. Un poco, dos ideas. ¿Qué diferencia ve con Sotape en Guipuzco, por ejemplo el gallito, que no había obligación de ascender, entiendo como aquí, y después cómo ve el sistema de competición, esta novedad, digamos? Entonces, dos ideas. ¿Cuál es la diferencia entre Guipuzco y este equipo? Y la otra, porque el sistema de competición este año es que solo un equipo va a tomar la ACP. ¿Cuál es tu opinión sobre ambos situaciones? Va a ser difícil este año, porque solo un equipo puede ir, y con dos lados no puedes jugar a todos. Así que, realmente, no podemos decir hasta que la temporada empieza. La diferencia entre aquí y Guipuzco, quiero decir, tienen la pared, lo que es genial. Pero la diferencia entre el equipo es un equipo completamente diferente, pero estoy confiado en que este equipo es un equipo muy buen equipo también. Bueno, pues que lo primero, claro, que en Honostia hay playa y aquí no. Y después con el equipo, pues que son dos equipos totalmente distintos, con dos estilos diferentes, pero que él cree que tenemos un gran equipo. Y con respecto a la competición, pues que no puede hacer una valoración real de la competición, porque hay dos que sí que está claro, que es mucho más difícil, porque solo hay un ascenso, o sea, solo hay una posibilidad de ascender y eso, evidentemente, pues dificulta todo. Pero que hasta que la competición camine y enche a andar y haya los dos grupos, pues no se puede hacer una valoración exacta, digamos, de cómo va a ser. Porque además es un sistema de competición nuevo. ¿Cómo ve un poco la visita a Oviedo a jugar en el Pumarín? Y luego, a jugar en Oviedo, ¿cuál es tu opinión sobre si estamos jugando en el Pumarín? Porque es una pequeña gym y es diferente a los otros. Ahora mismo, como Mendes ha dicho, no importa dónde jugamos, solo queremos jugar. Así que ha sido un tiempo muy largo sin un juego real. Así que cualquier lugar es emocionante para nosotros. Quiero decir, los fans, no... Yo jugué en una pequeña gym el año pasado, así que no me importa. Bueno, que ya jugó el año pasado allí, que igual que Milda, que lo que más ahora mismo le llama es que quiere jugar. Claro, yo creo que todos tienen muchas ganas de jugar. Llevan mucho tiempo sin jugar, muchos meses sin poder disfrutar y, sobre todo, sin poder jugar un partido oficial. Entonces, al final, pues están, pues eso, como él, con ese punto de excitación para poder jugar un partido de competición. ¿Qué nos puede decir de estas mejores semanas con Mendes? Las primeras semanas, sin nosotros, sin Epi y con el equipo, ¿cuál es tu opinión? No hablas de mí. No, el equipo de entrenamiento es muy bueno. Pablo, el Fizio, Ferran, todo el mundo es muy bueno. Quiero decir, que nos cuidan bien. Es emocionante, ya sabes, todo el mes cuando entrenas a ti mismo. Es emocionante ahora tener otras personas y poner cosas en tu juego. Así que creo que es un buen comienzo. Claro. Bueno, que está muy contento, que desde Pablo, que es quien los trata, hasta Fran y todos nosotros, pues bueno, que también él ha tenido meses duros de entrenar solo y que, evidentemente, pues ahora poder entrenar con un equipo, pues tener tres entrenadores y tener un staff amplio, pues para él es muy gratificante poder estar otra vez en la dinámica de un equipo profesional. Si están deseando jugar en el Pazo, ya es un Pazo lleno. ¿Cómo va? Él está hablando de la vida, por supuesto. Tú y tú, queremos que nuestros fans vengan aquí y jueguen con el Pazo, con personas llenas de personas. Porque aquí los fans quieren ver el equipo, pero ahora mismo, con el virus, es imposible. Pero, por supuesto, tú y tú, están encantados de jugar con nuestros fans. Sí, por supuesto. Bueno, pues, ojalá que puedan venir lo antes posible, que saben que para que aquí en el Pazo, pues son el sexto jugador, que la gente sigue mucho al equipo, que anima mucho. Y que, bueno, que ahora mismo, pues no se puede, pero ojalá que lo antes posible puedan venir para estar con nosotros y poder ayudar al equipo. Lo que hemos terminado, pues nada más. Gracias.